¡Uargh! ¡Mua! 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 ¡ay! ¡Buenos días, mundo! ¡Madre mía, chicos! ¡De verdad! ¡Hoy estoy muy feliz! ¡Tengo muchísimas ganas de hacer cositas con mi hijo! ¡El Venus! ¡Perfecto! ¡ olarak! ¡ imaginar! ¡Ayuda! ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Dónde está Bebe Loan? ¡Bebe Loan! ¡Bebe Loan! ¡Bebe Loan! ¡Bebe Loan! ¿Es aquí? ¡Ahí! ¡Es aquí no está! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Es affair! ¡Ya Company! ¡A ver! ¡ Swissuna! ¡A ver! ¡Que ha pasado! ¡Beber Loan! ¡Bebe Loan! ¡Que te ocurra! Menú ¿Qué hacías ahí dentro? Un momento, un momento Ya voy, ya voy, que ha sacado otra parte Una bola de cristal, ¿qué hace? Una bola de cristal Ahí encima de la fuente, no entiendo nada chicos Pero que está ocurriendo de verdad, esto es Increíble, madre mía, menú Espérate, antes que nada hay que poner el reto El reto de la... El reto de la... Todo el mundo se tiene que suscribir Tenemos que llegar al reto de 15.000 De este vídeo, porque si no ellos También se quedarán cerrados en una bola de cristal No, 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 pues chicos Ya me he escuchado, al menú tenemos que ganar El reto de 15.000 likes y todo el mundo tiene que Suscribirse, porque si no llegamos al reto de 15.000 Likes os quedaréis también atrapados dentro de una bola de cristal Y no podréis salir, nooo Ayúdame, por favor Espérate a romper el cristal Pero está muy duro Menú, ¿pero cómo has entrado ahí dentro? No, compañero No Que poco sea antes Madre mía, no te lo vas a creer, de verdad Mira lo que ha ocurrido aquí, mira, es tu hijo O sea que has atrapado dentro de una bola de cristal Ah sí, es que no tenía dinero para una guardería Y le metí ahí dentro ¿Como que...? ¿Pero cuándo has metido tú al bebé noob dentro de una bola de cristal? No sé, estaba viendo los dibujos Y después me he estado aquí Pero, eh, a que decidiste que sentiste como un golpe de la nuca Así como... Creo que he metido un brazillo Pero, a ver, a ver, primero Bueno, ¿cómo se te ocurre meterlo ahí dentro? ¿Cómo le das de comer? ¡Que se va a asfixiar! La verdad es que no, sí La verdad es que no Si no nos estamos mojando A ver, a ver Yo por lo menos no me mojo, es verdad Eh, bueno, es verdad, ahí... Yo sé que no me acuerdo siquiera ni como de medida Sí, pero a ver, noob, ¿y si alguien te abre la trampilla y llueve? ¿Te vas a... te vas a inundar ahí dentro? ¡Ostras, qué guapo! No, 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 no es guapo eso A ver, noob, esto está mal Hay que sacar a tu hijo de ahí ¿Cómo lo sacamos? A ver, venga, piensa No sé, si pretendes que dé palmadas mágicas Y que con las orejas me ponga a volar como de un buen de saque Estás fastidiado No, a ver... ¿Volar? ¡Exactamente! ¡Noob, tenemos que entrar volando! ¿Cómo podemos volar? ¡Espera! ¡Yo lo sé! ¿Cómo, cómo, cómo podemos volar, compañero? ¡Mira! No, pero... Ay, coño, tengo la cabeza ¡No, no, no puedes volar! ¡Eres un noob! ¡Está en el nuevo, por favor! ¡Estás cagao! Vale, a ver, Nuco, pero... Creo que si vamos a lo mejor al laboratorio ese Podremos encontrar algo de esto ¿Cómo se llama? Un jetpack, compañero, ¿qué te parece? Que se ha cagao Ya, pero bueno, a ver... Aunque sea no huele, porque como está ahí encerrado... Bueno, de acuerdo... Vale, tranquilo, ya venimos Como se ponga a vomitar y empiezo un poco de gasquedoso... ¡No, no, no, no! ¡Venga, anda, vamos! No hay tiempo que perder, Nuco, pero tenemos que ir rápidamente Ahí, al laboratorio secreto del Dr. Cabezón Que estaba por aquí arriba, Nuco ¡Pero no me pegues, oye! Encima que estás aquí demostrando otra vez que eres un mal padre Que eres un irresponsable Encima que haces estas cosas y no me pegas ¡Que yo no soy un mal padre! ¿Cómo que no? Si has metido a tu hijo dentro de una bola de cristal Bueno, cosas peores se han visto No, no, sí, hombre Sí, lo peor no es, la verdad Pero es una cosa muy mala ¡Venga, vamos para abajo! ¡Oyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Los clases! ¡Vamos, Nuco, pero! ¡Woohoo! Vale, ahí está Mal perfecto, venga Hay que buscar A ver, Nuco, si tú fuese un jetpack ¿Dónde estarías, compañero? A ver, venga Estaría clarísimo No estaría en la base militar Debajo, bajo tierra Ya, pero tú sabes que el Dr. Cabezón tiene muchas invenciones Mira, 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 mira Este es el reloj de arena Que no se mueve, compañero Paraliza el tiempo, eh ¿Has visto? ¡Al carajo de la metafísica! Exactamente, exactamente ¿Ves que hace cosas muy raras? Mira, aquí tiene unos misiles intergalácticos Aquí está estudiando el origen del cuerpo humano Pero si estos son misiles tierra, tierra Están los intergalásticos de internada Bueno, a ver La cosa es que él sabe muchas cosas, vale Mira la torreta, mira la torreta aquí De seguridad máxima que ha montado, eh ¿Has visto? Y cuidado, no dispares, eso es que me mata Vale, muy bien, muy bonito ¡Cuidado que vas a romper esto! ¡Para, para! ¡Para! A ver, vamos a ver Tenemos que descifrar No, tenemos que descifrar esa puerta Seguro que ahí detrás tiene cosas A ver, Nuco ¿Pero qué? ¿Cómo has hecho eso? El conocimiento es poder, además ¿Pero qué? ¿Qué es esto que hay? ¡Míralo! Aquí está, compañero Tenemos el jetpack Mira, mira, mira ¡Oh! Mira, como vuelo Pero no salió en jetpack Así que soy yo quien vuela, compañero ¿Qué te parece? Bueno, a ver Yo puedo salir por aquí Pero creo que tú tienes que salir por ahí Esa es la salida del laboratorio Te ganas que tenemos que ir a salvar ¡A tu hijo! Vale, perfecto Yo salgo por aquí ¡Vamos para arriba, chicos! ¡Vamos a salvar al verub! Vale, ahora ya podemos entrar La cosa es que ahora tenemos que sacarlo de ahí Y ahí el misterio ¡Hola, Nuco! ¿Qué tal, copero? ¿Estás bien? Estás resfriado Es que es normal Nunca te tapas por la noche Y coge frío Es que de verdad Es que duermo en pelotas Ya Bueno Entonces pues no te quejes Bueno pues cuando es invierno flipas entonces A ver A ver compañero Venga Vamos a pensar una estrategia ¿Vale? Ahora ya pudimos abrirle la ventana al menú Hola menú ¿Qué tal? Voy a limpiar el escudo un poco Vale, vale Mira, mira Mira lo que tengo Tengo un jetpack ¿Lo ves? Hola Mira, mira Vale, vale Ya está A ver Eh, eh, eh ¡Olé! Y ahora Mira ¡Opale! Yo me he encantado Toma, toma, tío Está para ti No, no No, gracias, gracias No quiero ese papel con caca Vale, venú Ya te ha abierto la compuerta ¿Vale? Ya puedes respirar un poco de aire fresco ¿Vale? Vale Pues dame el otro jetpack Que así salgo yo No, es que la cosa es que no hay más jetpack Y esto te queda a ti muy grande Con lo cual Tenemos un pequeño problema O sea Espera, ven Acércate a mí Ven ¿Cómo que? ¿Qué quieres que haga? A ver Vale, yo me agarro Dale Vete volando Vete No, no, no A ver Vale Eh, ya que por aquí no puede salir Tenemos que pensar una alternativa Tenemos que buscar, Venu Una forma de romper esta bola de cristal No, pero no llores No llores Pobrecito Venu ¿Qué pasa? Voy a vivir dentro de una muda ¿Tú por qué lloras? Ya me ganas No, tranquilo, Venu A ver, vamos a pensar Chicos ¿Cómo podemos romper esta bola de cristal? Venu Tenemos que provocar una reacción química aquí dentro Para la caca ¡Bamba! Ojalá pudiera romper Ahora ¿Qué pasa? ¿Y si te cagas? Es verdad ¿Cómo que si se caga? La caca es lo mejor es la clave ¿Cómo que la caca es la clave? La caca es la clave de todo Si me tiro un pelo muy fuerte Puedo romper esto La deshilachización de naros No, no, Venu No has comido nada Espérate un momento Tengo una idea Tengo una idea Vale Ya venimos ¡Wopa! ¡Y tamati! No, compañero ¿Qué ocurre, Venu? Dime Necesito Necesito comida chatarra Comida basura Sí, sí A eso íbamos A eso yo Noob, tenemos que ir al McDonald's Tenemos que ir a por unas hamburguesas Y tenemos que ir a por más cosas ¿Vale? ¿Qué te parece? Sí, por cierto Dime qué pasa, Venu ¿Puedes traerme más papel, por favor? Sí, sin problema Venga, Venu, compañero Vámonos Tenemos que ir a por unas hamburguesas Al McDonald's Mira, mira, mira ¡Eeeeh! ¡Que yo no vuelo, idiota! Mira, compañero Yo puedo volar Como te quedes sin gasolina Y te faltan las piernas Me voy a deír Porque no te he llevado urgencias No, queda mucha gasolina, compañero Todavía queda 22.000 No, 23.000 A ella le gusta la gasolina ¡Uu! ¡Leas gasolina! ¡Esa es! Pues mira cómo canta desde aquí Pero vaya oído tiene el menú Para ver Mira, yo te espero de ¡Esa mujer! Vamos, vamos a hacer una cosa No, 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 pero Mira Podemos ir a por el McDonald's Pillarle una hamburguesa Al Benu Luego podemos ir a la pizzería ¿Vale? Y pillarle un trozo de pizza Y nos haría falta Un retrete Bebe Noob Bueno, desde aquí no me va a escuchar Bebe Noob ¿Quieres un retrete para hacer caca? ¡Vale! Vale, ya está Vale A ver, Noob, compañero ¡Sí! Vale, Noob Tú eres el encargado de buscar el papel ¿Vale? Creo que Bueno, podemos llevarnos el retrete de tu casa ¿No? Sí Vale, vale Pues perfecto Vale, ahora lo siguiente que tenemos que hacer Es ir a la pizzería En lo que Tú vas a poner el papel de culito ¿Vale? Y el retrete Y ya está Noob va a ir a toda leche, chaval Vamos a ir así para gustar Implicándote ¿Eh? Implicando Ya, 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 ya veo ya Vale, entonces Pillamos eso Vale, vete a tu casa Pilla el retrete Y el papel Y yo voy a por la pizzería ¿Vale? Para pillar un poco de pizza Y se lo damos al Benu ¿Vale? Ok No es tú, no es tú Soy yo Soy yo Es que estás de caca Pero qué Es mejor no cagar Pero qué os pasa Bueno, ahora Ya tenemos aquí la comida basura Vale, noob ¿Ya tienes eso, compañero? Noob Hola Estoy aquí delante Dame el papel y el retrete El retrete se te lo doto ¿Cómo que Has roto el retrete? Da igual que se caga ahí dentro Dame el retrete No, necesitamos un retrete A ver, ¿a quién le podemos robar un retrete? Vamos a pensar ¿Qué hay que hacer? No soy ingeniero En la casa Mira, la casa de por favor En la casa de por favor Tiene que haber un retrete, compañero ¿Y por qué no se caga ahí dentro Y se limpia el culo? Pues porque a lo mejor Si no se sienta en un retrete No puede ser la caca Hijo mío ¿Quieres sentarte o puedes cagar ahí? Que no, que necesitas un retrete Pues, prefiero sentarme para que las caridas fluyan Claro A ver, creo que aquí debajo Tiene que tener un retrete por aquí Digo yo No tiene He encontrado uno ¿Has encontrado un retrete? En el modo creativo Pero bueno ¿Cómo que en el modo? Noob, ¿cómo que? Noob, ¿tienes acceso al modo creativo? Bueno, los secretos de las grabaciones Pero entonces podrías volar tú también Ya ¿Pero qué? Uy, me he quitado todo el pañil De igual, dame, dame eso ¡Para no cagarse! Ahí voy, Benub Venga, vamos para allá A ver Aquí está Ponemos el retrete por aquí El papel higiénico por aquí Y aquí tienes tu comida, Benub Y ahora te dejo ahí tranquilo, ¿vale? Come Y haz la caca Vale Voy a echarlo a la puerta Para que los gases nos salgan Cuidado que se caga Ya, ya Tranquilo, tranquilo Venga, Benub, ahí Come Qué rico Está muy rico, ¿eh? ¿A que sí? Oye, esta hamburguesa Tiene un trozo Que parecía una cosa de gata ¿Qué es? No, no Es un nague De pollo Que dale más raro Vale ¿Qué es? Y ahora necesito cantar la canción De hacer De hacer popó ¿Tiene una canción de hacer popó? Sí Al codo de la caquita Ah, no Ahora, ahora Sí, esa también, esa Al codo de la caquita Cagaremos sentaditos Limpiaremos el culito A chupe, a chupar La caquita A cagar ¿Pero qué? Vamos, Joder, un venga Vamos, vamos Tú lo puedes hacer Porque es una caca Muy grande Porque es una caca Muy grande Porque es una caca Porque es una caca Muy grande Porque es una caca Vamos, vamos Vamos a hacer la caca Cuidao Ah, libertad Lo ha hecho, Benup Ha roto La bola de cristal Benup, eres libre Bien Menos mal Que el loop Ha hecho algo bien En su vida Venga, chicos Vamos a celebrarlo Vamos a ir A jugar un poco Al parque Venga, Benup Vamos para allá Madre mía El Benup Se que ha atrapado Dentro de una bola de cristal En Minecraft ¡Suscríbete al canal!